Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Naptose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 Esta es yo creo ya la penúltima, ¿no? para terminar casi, así que vamos a ver, ya nos quedan solo 3 niveles 24, 23, 24, 25 Y bueno, vamos a ver como nos va, estoy grabando de corrido desde hace que 5 gameplays yo creo Así que bueno, vamos a seguir y vamos a terminar este juego, Night Sight Night Sight, ay no, oscuridad me suena acá, ay no puede ser ¿Por qué me parece que es eso? Ahí empezamos con la oscuridad, en vez de la mascarita, ahora es una luciérnaga me parece Un hilo rata caminando por el bosque, no encuentro el minecraft, se perdió Agarramos el burundanga, el burundanga ahora nos sirve de apoyo y no nos deja atrás Eso es Vamos a avanzarlo rápido, a su madre, que suerte que tuve ahí Check coin Check coin Vamos Uy, son de la muerte Bueno, a la verga No, 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 me dejó la luciérna Bueno, los pusas Ay, 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 esas cosas del, del crash 1 No me dejó la luz Ay, no me digas que me vine por acá y ahora no agarro el cristal Como en las otras Bueno, espero que no Por favor, luciérna, sígueme aún Sígueme, no te vayas No te vayas, luciérna No te vayas Bueno, justo ahí apareció la otra Sigamos Uy, casi me mato ahí Ahora, el cristal, dime por favor que el cristal está más adelante Si no voy a tener que repetir ¡DEMONIOS! Tengo que repetir todo, si no Bueno, no repetiría todo, si no me iría por el otro lado, ¿no? Pero, bueno, ya Ah, ya está Y agarré el... ¡Coño! Dime que agarré el cristal Y que puedo regresar Y ahora agarré el... No, digo, agarré la gema y ahora puedo regresar E ir por el cristal Porque si es así, qué chévere Si no, pues ya, GG A ver, vamos a ver Espero que sí, si no, pues ya no importa Lo más importante ahorita es el cristal que la gema ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí? Me aplastó la caja ¿Qué? ¡No mames! ¡Qué injusto! No sé qué fue ahí No me importa, no me importa Eso es A ver, si no me aplaste de nuevo Adiós, adiós robots, adiós Espero que no se me acabe la lucierna Porque si no, GG Un hueco, ahí está el cristal Ya lo vi Checkpoint Toma Eso es Bonus Creo que sí Como digo, estaba delante con el cristal No Ok, ya no veo nada Pero no veo nada Escucho Qué mamada De morir De forma absurda Ven acá Vamos por el bonus No lo había visto ahí la La lucierna Vamos rápido Que se me escapa Después la lucierna Eso es No, se me escapó la lucierna ¿Ves? La madre ¿Ves? No sabía Pensé que era piso Todo lo que va a haber miedo a lo que hace No No Justo A ver, una vez más Una vez más Pero tengo que apurarme A ver, vamos Eso es Vamos rápido 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 Se va Se va Se va Se fue ¿Dónde está? Ahí está Uff Lo logré Con Con oscuridad Lo logré Malditos niveles de oscuridad Oye, ¿qué fue? Se lajea ¿Qué pasa? Hay más nitros Hay más robots Ah, esta vez el camino El otro recién Mira Era más largo el camino Bueno, no Entonces estaba por el otro lado Vamos, vamos Un poquito niño rata Niño rata Ay, no Me caí Con lucierna y todo Oh Ah, la verga Casi me muero La madre Malditas sombras Me he escuchado un nitro ¿Cuántos me faltaban? Dos cajas Dios mío Dos cajitas me faltaban Bueno, no sé Donde estaría Seguramente por el otro camino ¿No? Pero bueno Ya Ay, Dios No importa La hice Vamos a la siguiente Night Fight Pelé en la noche Tal vez se llamaba Night Fight Ah, ¿ves? Mira si lo saqué La gema Qué bien Qué bien Qué bien Todo está bien No me habló nadie Bueno, no me habló nadie No importa Pack Attack ¿Será otra vez en Jetpack? ¿Será? ¿Será? Porque el No sé Pack es paquete ¿No? Pero también Tal vez puede referirse Al Jetpack nuevo Seguramente No sé Ya me imaginaba Vámonos ¿Te imaginas A losito con Jetpack más? Bueno, ya ahora sí sé Controlarlo mejor Así que vamos Vamos a ir avanzando Lentamente No importa si me paso Las cajas Sinceramente ya En este nivel No Ya me quemé No importa que me pasen las cajas En este nivel No Sé que son un poco difíciles De agarrar Sé que no importa Vamos 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 a intentar Agarrar una que otra caja Al menos Que se choque Cuidado Que da los cables eléctricos Checkpoint No, 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 no Baja, baja, baja Ahora sí Abanza Ay, este chistoso otra vez ¿Qué eso es? Está desintegrado Chistoso Vamos por el medio Ay, 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 ay Checkpoint Espera, espera, espera Checkpoint Checkpoint ¡Oh Dios! A su madre A su madre Y ya está Vamos otra vez A Burundanga 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 A la verga A la verga Salvo el Burundanga Espera, 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 espera Espera Eso es Espera que saque la electricidad Y Eso es No No, no, no No te Vamos de nuevo Vamos a sacar El Burundanga Que está acá A ver si no muero En esa de los lasers Ah, sí Se puede ir por acá No lo vi Ay, 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 ay Déjate de mí Eso es No, 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 no Eso cosa, yo creo que me matan Los pesados Los borros Eso es, eso es Ay, ay, ay Eso es Ahí, ahí está Esta caja Está lejos ¿No? Eso es Eso es Ahí está el cristal Agárralo No, 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 no No, no Ahora sí Me voy directo A ese láser Uy Ah, me caí Ya me choqué Bueno, ni modo ¿Cuánto se hizo? 37, 46 Bueno, no estuvo mal Al lado de la otra Uff, ok No me demore mucho Pensé que me iba a demorar más En esta Pero, bueno Vamos al último nivel Seguramente entonces En esta ya terminamos Porque apenas llevamos 10 minutos Espero, ¿Cómo se llama el nivel? Space out Space out Fuera del espacio Tal vez otro jetpack más A ver No, esto suena diferente Ajá No, pues Directamente En un headshot No mentía Ni modo Ajá Si puedo pisarlo Obvio que podía No, no, rompelo Claro Me electrocuté Ni siquiera sonó Bueno, ni modo A veces cuando me quedo callado Es como que decir que No mames No lo creo No creo que pueda No puedo creer Que haya pasado eso Por eso es que me quedo callado Ay, pero bueno Ya Recuperé mi vida Muy de maldito Eso es Vamos a esperar acá Seguramente se va a Ajá Hacer eso Pasamos mal Eso es No Hubiera hecho barrido No sé por qué Salte Pero bueno Ya 12 vidas Sí, muy, muy Pero muy Poco de vidas ya Así que Tengo que tener mucho cuidado Dios Vamos a sacar frutita Podría irme a los primeros niveles Y cercar vidas como loco ¿No? Pero No, pero no es el caso Vamos a seguir Con lo que tenemos Para que sea todo Lo más legal posible Eso es No Yo no quería que te agaches Maldita sea Crash ¿Qué pasó Crash? No mames Crash Está bien Está bien Peleja Salta No Toma Maldito No Demonios 10 vidas Pero ya Esta vez No me voy a apresurar Voy a hacerlo Con más calma Con más calmita Vamos a sacar la fruta De acá Toma Maldito Toma Te lo esperamos Toma No creo que lo que está Esa cosa O grande Si No lo sé Vamos a ver Eso es Ajá Era para subir A esta plataforma Vamos a sacar un poquito De fruta De forma ¿Pero qué? Demonios ¿Ahora cómo lo mato a este? No Eso es Un checkpoint Por fin La vida Toma No puede ser Ya justo Me ha hecho el barrido Ya me voy a recuperar Mi vida Maldito Si no es uno Es otro Chinga No puedo creerlo Toma Cuidado con el Toma Toma Eso Uff Eso es Checkpoint Eso Toma Toma Vamos a agarrar el burutanga Por si alcanza Vámonos Oh Este bando Tiene todavía Pasaditas Así Vamos a ver Si agarramos Maldito Ay Ay A ver Por encima Por debajo Por debajo Creo Ay No debía haber hecho eso Porque chocó justo en el muro Vamos a otra vez Eso Por encima No creo que pueda Por abajo De nuevo Hay que explote todo Qué mierda Ni siquiera Ni siquiera lo hizo nada Oh oh No No Es un suicidio Con panzasos Ni siquiera caído Así Uff Uff Vámonos La madre Tenía que saltar encima De esas cajas No No romperlas Que están debajo Mía Esperemos Acá Vamos Eso es ¿Por qué? ¿Por qué? Explotó tan rápido ¿Qué pasó? No Vale La madre Y el Y el burundanga que ya no aparece Es lo que también me he fijado No sé dónde está Pero con que lo agarras una vez Ya lo perdiste ¿Qué fue? Uff Uff Que se me cayó Uff Cayó eso Ahora sí Ahí le voy Su madre ¿Cómo revienta las cajas? Qué pichicroso Qué panza de acero tiene No mames Bueno, esto me lo paso Nada más Agarramos toda la fruta que se pueda Eso es Bueno Aunque ya tengo unas 14 vidas con fruta Eso es Muy bien Pero el burundanga Ya no aparece el burundanga Tan mal A ver Uff Un poquito ¡Demonio! Debería haberme quedado debajo de esa cosa Muere Ah, su herencia Acá atrás ¡No! Está mal Me hicieron Tiras ahí Pobrecito Me volvieron Tape de botella No Ahí está burundanga Volviste Pensé que yo te había perdido Abrete Abrete ¡Abrete! Abrete Abrete Esperame acá ¡Ay! que no me maté, ahí está, salimos, eso es, checkpoint, eso es, esta mal porquería de robot ese, ya me está llegando, agarramos esto, plantemos esto, sacamos la miércoles a todos, eso es, ahora que, mames, oye, que, ah, me volví chiquitito, ay, no puede ser, me volví chiquito hasta que desaparezco, no, ni enfrente de la meta, me volví chiquitito para colmo, carajo, nueve vidas, pero por qué no salta, puta madre, a ver, oh, esta mal, así que podía pasarlo de una sola, uy, 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 uff, 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 que bueno que el burindanga esa vez me ayudó, pero, ahora que no está, madre, hijo de fruta, me agarró me empujó esto contra esa cosa, no, madre, me agarró mis vidas, pero salta, me dice que parece el botón, te parece los juegos antiguos donde decías, no salte, desgraciado, me agarró no, otra vez, no, otra vez, no, mira, a ver, tan cerca y tan lejos, oh, tamare, a ver, otra vez, otra vez, espera, espera, tamare, vamos a recuperar vidas acá, pero tres frutas apenas me da, y acá cuatro más molestes, a mejor hice eso, ay dios, pero que haces Crash, tamare, cincuenta y cuatro sesenta, me faltan seis cajitas, ni modo, pero bueno, a ver, yo creo que vamos al jefe nomás ya, de una sola vez, para no alargarla tanto, y que este video se alargue nomás, no hay problema, ve, ve, se ve lo que dice, Cortex, jajajaja, 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 jajajaja X-D, jajaja, ya, ya. Yo he Electra, jaja, ya, 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 joe, mi plan es casi completo y te siguen, Crash Bass, Adam и хотя бы renun desgraciado, hazlo nacer por lo queRun, por lo que semino... ¿Enzinho? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Está le dita nuestro desgraciado? ¿Of annualmente leaves a nuestro señal? ¡Crash! El Cortex no va a usar los cristales para contener la energía de la planetas. Él va a armar la fuerza y usarla para poder 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 el vortex supercórtex que se construyó en su estación espacial. ¡Ah, no la ves! Un blast de rayos cubrirá todo el mundo, llevando a todos a los cristales del Cortex. ¡Crash! ¡No te dejan de grabar esos cristales! ¡Bueno! ¡Enjin, ¡yúfum! ¡Está diciendo todo! Ah, sí. Estamos... ...vamos... ...vamos ahora. Perdón la... interrupción. ¡Crash! ¡Dranme cristales! ¿Por qué? ¡Ah, la verga! Ven acá. Ven acá, maldito. ¡No! Bueno, parece que no... ...me hacen nada las piedras estas. Solo me rebotan, pero tal vez es... ...que me impiden llegar más... ¡Ah! Bueno, no me mata. Tal vez me impide llegar como algo más cerca de él. ¡Ah! ¿Se me aleja demasiado o qué? ¡Ah! Parece que es fácil eso. Sobre todo porque el hecho de que... ...solo te acercas y le pegas... ...lo difícil es controlar esta huevada. ¡Ah, maldito! Ven acá, Cortex. ¡Azamorín! You're gonna die, bitch. Ven aquí. Ven aquí. ¡Au! No, espera. ¿Eso es un checkpoint para él capaz? ¡Ah! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero te ríes! ¡No, chstras! ¡Vas a ver! ¡Puérate, no va! ¡Puérate que ya entendía cómo es la cosa! ¿Qué? ¿Cuántas vidas me quedan? ¿3, creo? No vi cuántas vidas me quedan. ¡Demonios! En serio, me estoy chocando con esas cosas... ...muy seguido. ¡Au! Ven aquí. Yo tengo... ...3 videos. Eso es. Va un golpe. En la segunda parte. Como que no reacciona muy rápido. Eso es lo que pasa y... ...por eso descontrolo demasiado al personaje. Esto se va a descontrolar. Ven acá, ven acá, ven acá. Estoy cerca. No te choques, no te choques. ¿Qué es? ¡Se escapó! ¿Por qué? O sea, no me debo chocar en ninguna para alcanzarlo. Dos vidas. No puedo creer que me queden solo dos vidas. Bueno, vamos a ver... ...si lo alcanzo más rápido. Me he quedado medio ronco por lo que estaba grabando... ...desguido de este juego. Hasta terminar, que este es el último capítulo. ¡Pinche meteorito! Me cago en las bombas, los meteoritos, todo eso. Ven acá. Y tengo que golpearlo tres veces... ...antes de que llegue ese cheque con él. ¡Demonios! Ven aquí. ¡Shit! En serio, sí es bien difícil esto, eh. Sin fregar. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡No, no! ¡Ya va a llegar al checkpoint! ¡Vale! ¡Ah, o sea! ¡No mames! Tengo que pegarle tres veces antes de que llegue a ese punto azul. ¡Una vida! ¡Jita madre! ¡Jita madre! ¡Una vida me queda! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, su madre! Bueno, seguramente esto va a durar más de media hora, seguramente. Pero ya. Va a ser el último gameplay. O sea, la parte final. ¡Va a traer la pena, maldito Kordex! Ven aquí. Ven aquí. ¡Ah, su madre! ¡Uno! Acércate, puto. ¡Demonios! Ya estaba bien. También me choqué justo con esa bomba. Dos golpes, pero ya se escapó de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Cero vidas? ¡Ah, su madre! Yo llevo a dos golpes nomás, ¿ah? O sea, no me debo chocar para nada con nada. ¡Cero vidas! Ok, vamos a ver si esta es la vencida. Yo la entendí más o menos. Solo que no debo chocar. Me da mucho choco, más chocos. No sé si es que lo puedo tener, hermano. Ven acá. Eso, uno. Ven acá, maldito. ¡No! Ya me choqué. Vamos, permíteme, juego, hombre. Eso es solo un choque. ¡Qué maldito! Ya fue ella. No tengo un nitro o algo. Nada, ¿no? Solo simplemente metan la velocidad del cohete. ¿De qué va? ¡Noooo! ¡Cero vidas! ¡Listo! ¡Menos un vidas! Bueno, me saldrá que que continúe o algo así. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Cómo que game over, amigo? Yes, que continúo. Por favor. A ver, voy a revisar por si acaso. Sí, ya tengo todo. Bueno, vamos. Ni siquiera he grabado, ¿ah? Ni siquiera he grabado en el juego. Solo estoy poniendo así de frente. Ahora sí, vamos a ver si le gano. Bueno, esta vez me dan cuántas vidas. Cuatro vidas. Vamos a ver si lo alcanzo. Ven acá, Cortex. No lo alcanzo. Ya ando tan rápido. ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Ah, demonios! Todavía que él me espera. Todavía que él me espera. ¡Dos! ¡Dos golpes! ¡Uno más, ya! ¡Uno más! Hasta que... Bueno, aunque sea el continue valió una pena. Ven acá. ¡Aquí! ¡Maldito! ¡Aquí! ¡Escapes! ¡Actel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo te tengo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Hero! ¡P**o! ¡No! 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 ¡Maldito! Por fin le gane... ! ¿Sabes que no es, no es lo último ha?! O si... ¿Si? ¿Eso es todo? Eso, le gane. Así, así termina todo. Crash, ¿qué supongo que suceda con Cortex? ¿Y qué sobre el Cortex-Vortex? ¡Está todavía arriba! A su madre, estuvo difícil al final solo por el control y por intentar alcanzarlo, pero bueno, lo hemos terminado, así que ya lo dejo hasta aquí, espero que les haya gustado este gameplay de Crash Bandicoot 2 y nos vemos en el próximo gameplay, amigos, chao, chao. Ya saben que viene el 3 y Crash Bash y también Crash Team Racing. Claro, el 3, Team Racing y Crash Bash vienen, así vamos a hacerlo en línea. Muy bien, nos vemos, chao.